En la que es martes 25 de diciembre del 2018 Tenemos el día de el dragón solar, Bolón y Mish El kin o día número 61 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya Recordando que el sol kin es la combinación de 20 sellos, glifos, sagrados, mayas 20 arquetipos, las 20 caras de Dios en la cosmovisión maya Y 13 números o tonos El 20 y el 13 son números importantes en la cosmovisión maya Poseemos 20 dedos y 13 articulaciones principales En este día con el tono o número 9 solar en maya Pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del caminante del cielo Ven, explorar los espacios, liberar creencias Vigilar nuestra mente, viajar Comienzo mi viaje Y lo hacemos a través de la energía de el dragón Mish El sello solar maya número 1 Confiando, confiando, agradeciendo El dragón nos nutre Nada nos va a faltar en nuestro camino Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío estás Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan pleno eres El dragón Mish Es el sello solar maya número 1 Es el inicio Es el nacimiento Aquí lo tenemos Nos invita en este día A confiar A agradecer Las bendiciones que poseemos Caminar nuestro camino con un corazón abierto El dragón nos nutre La mayoría de las personas Es fácil que nos preocupemos La mente se va al futuro o se va al pasado Si nos vamos al futuro nos estresamos, nos preocupamos La mente se imagina una serie de posibilidades Lo peor que puede pasar en la situación Así es El dragón nos pide que aprendamos a recibir El dragón es el dar Y es maravilloso dar Pero para que se complete el circuito es importante aprender a recibir La mayoría de las personas nos cuesta, nos sentimos mal a menudo cuando nos ofrecen algo Hoy es un excelente día para recibir del corazón Cerramos el circuito Somos merecedores Pero se nos ha condicionado que somos pecadores Hasta nos hacen que nos peguemos Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Es impresionante el modo que hemos sido condicionados a través de las religiones La espiritualidad es una cosa y la religión es otra La religión la creó el hombre para Manipular Para controlar La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios No se necesitan intermediarios Lo único que nos llevamos de esta experiencia Es el nivel de conciencia Este es el verdadero sueño Este es el maya Esta es la ilusión El tono número 9 La barra y los cuatro puntos en maya Solar, bolón Es la vibración de realizar Es la vibración de la intención Un buen día para realmente prestar atención a nuestras verdaderas intenciones A menudo como seres humanos Disfrazamos ciertas acciones de buenas intenciones Pero el beneficio es personal No podemos volar al gran espíritu Ser íntegros Ser íntegros Realizar aquello que hemos postergado Ahora ha llegado el momento de realizar todo lo que hemos postergado Para empezar este nuevo año calendario gregoriano De la mejor manera Cerrando ciclos Para empezar lo nuevo de la mejor manera Y bueno, nos guía la energía de la tierra Cabán Sello solar maya número 17 La tierra, Cabán Nos recuerda que no estamos sobre la tierra Somos expresiones de la tierra La tierra nos está soñando a la existencia Somos seres espirituales teniendo una experiencia física Es a través silencio Es a través de esta experiencia Que alcanzamos mayores niveles de conciencia En el plano espiritual sabemos cuál es el camino Pero otra cosa es caminarlo Por eso encarnamos Para realmente demostrar Pero nos perdemos en el sueño Nos perdemos en lo material Se nos olvida que vamos a trascender Y sentimos que el éxito es la acumulación de bienes materiales La posesión, etc. Y definitivamente se necesita lo material Pero eso no es la felicidad Si no, pregúntale a un millonario si es feliz La felicidad es una decisión personal Y hay que empezar a ser realmente lo que amamos Es uno de nuestros propósitos Esta encarnación, tu misión es tu pasión Otro propósito es reconocer la tendencia A nuestra dualidad para poder integrarla La tierra nos invita a que pasemos tiempo en la naturaleza Tengo la fortuna, voy a estar en Palenque Por eso ahorita he hecho unos videos Varios videos juntos, un par Y voy a estar en la selva La Candona En el hogar de Pacal Botán Palenque es un lugar maravilloso De mis favoritos Y estoy muy agradecido Porque voy a cumplir mis 52 años Mi fuego nuevo El 31 de diciembre y lo voy a pasar por allá Conectarnos con la tierra Y prestar atención a las señales Son sincronicidades No hay casualidades Presta atención a ese encuentro Con una persona que no habías visto en mucho tiempo Una llamada telefónica Tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestra vida En sombra evitar sobre identificar las señales Porque es fácil volarnos y sentir que todo es una señal Y hay ciertas cosas que son como son Conectarnos con la naturaleza La naturaleza, la naturaleza nos sana, nos enseña Es realmente una maravilla Y bueno, continuamos en la onda encantada De El Caminante del Cielo Estamos en este peldaño Nos falta uno, dos, tres, cuatro peldaños más Y luego vamos a comenzar La onda encantada de El Enlazador de mundos El poder de la muerte Y aquí está Miquín La onda encantada del desapego Muy interesante Pero bueno En esta onda encantada del Caminante Se nos invita a explorar los espacios A vigilar A liberar creencias que solamente nos limitan Cuando liberamos creencias que nos limitan Realmente evolucionamos Porque no vemos las cosas como son La vemos como somos Explorar Adentrarnos a lo desconocido Estamos acompañados Vigilar el cielo Ahora especialmente Por esta área de México Terminaron las lluvias Y los cielos son más claros Hay muchas cosas que están pasando Si te interesa conocer más acerca de ti Tu carta natal maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valorosísimaños de investigación Literalmente Y un video 35 minutos Y un video 35 minutos Un video similar a este Compartiendo información acerca de ti De una sabiduría ancestral Conócete Para que el año que entra sea mejor Tenemos que cambiar nosotros Para que las cosas cambien Tenemos que cambiar Pero la mayoría no nos conocemos Si te interesa Visita Factormaya.com Astrologiamaya.com Hay un enlace con toda la información Gratitud infinita por su atención Los reconozco Valoro y respeto Felices celebridades Luz, paz, amor Sobre todo entendimiento En su camino en la queja Hay un junacú Eva Maya Emma Ho